Ya No cuantas veces te he dicho yo Nunca te juegues con el amor Y porque es un juego muy peligroso Que tú solita te puedes quemar Pero tú nunca me hiciste caso Siempre jugaste con este amor Eso Con el arpa de Ruspe la Espinosa Para el perro y el mundo Su amigo Raúl Arquírio Y más de mil veces te he dicho yo Hasta parecer te supliqué Que no jugaba con el sentimiento Porque más tarde podría llorar Pero tú nunca me hiciste caso Siempre jugaste con este amor ¿Acaso jugando a tus corazones Te grita pasaba a hacer peligro Y más de mil veces te pasa a volar Tu recién me dices te quiero amor ¿Acaso jugando a tus corazones Te grita pasaba a hacer peligro Y más de mil veces te pasa a volar Tu recién me dices te quiero amor El día es sábado Sábado 20 Estamos en el imperial de Pro Celebrando el primer aniversario De Ruspe la Espinosa Ahí nos vemos Esta canción Esta canción Esta canción De la pluma de tu amigo Raúl del Quirido Para todos los sufridos Sin compasión no quiero tampoco Me toma por mi guido, vete de mí No quiero limosna, besos mentirosos Que dañan sentimientos, vete de mí Y vete de mi lado y no vuelvas Y si un día te quise te olvidaré Y porque no soporto un amiguito Vete de mi lado y no vuelvas más Eso Con pasión no quiero Amores fingidos tampoco Vete mentirosa Eso Y vete de mi lado y no vuelvas Y si un día te quise te olvidaré Y porque no soporto un amiguito Vete de mi lado y no vuelvas más Y con pasión no quiero No quiero Tu amor fingido No quiero Vete de mi lado y no vuelvas Por su mal cariño Por su mal cariño ya te olvidaré Compasión no quiero No quiero Tu amor fingido No quiero Vete de mi lado y no vuelvas Por su mal cariño ya te olvidaré Y no te olvides Y no te olvides Y no te olvides Buenas Sábado 20 Sábado 20 de julio ¡El primer aniversario de nuestro ruso del arma! ¡Gracias! El sábado 20 las espero en el local imperial de Pro ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias!